Queremos mostrarles esta mercancía que Howie Med Store, la tienda en línea de Facebook, de artículos de Howie Med Gym Mother, nos proporcionó. Queremos mostrárselos para que vean que es una tienda real, que los productos son bonitos y que pueden quedarle a cualquiera y son a buen precio. Y pueden confiar plenamente en que les va a llegar. Cool, vamos a abrirlo. ¿Cuándo has hecho mi inbox? Bien ahí. Bueno, aquí tenemos una playera de Let's Go To The Mall, Sparkles atrás, como pueden ver, y los conciertos. Bueno, pues tenemos esta caja. Veamos que tiene. Oh, es la taza. Amiguitos, tenemos aquí lo que es la taza. Ah, es aquí. Con su cucharita. Ahora vamos con la segunda caja, a ver qué tiene. Su papel, para protegerlo. Hay que volver. Y, wow, es el tarro de McLaren's. Ahora vamos con la última caja. Corbota de patitos. Pues aquí tenemos la corbota de patitos. Vamos a ponerla aquí. Por último, solo faltan un par de accesorios que están bien bonitos. En primera instancia, está este collar, que tiene el corno francés azul, y trae un pequeño paraguas amarillo. Está este par de aretes, en forma de cornito francés. Y aquí tenemos un pequeño pin para exponerle cosas. Y unos mini aretitos. Y aquí tenemos la corbota de patitos, y aquí tenemos la corbota de patitos, y aquí tenemos la corbota de patitos. Por último, estamos en la calle, y queremos pegar esto en un carro. Lo pegaré en el mío, pero ni siquiera tengo. Y aquí tenemos la corbota de patitos, y aquí tenemos la corbota de patitos. Muchas gracias. ¡Legendario!